Ciudadanos que se dicen afectados por el huracán John y comenzaron a bloquear la costera ayer por la mañana en la glorieta de la Diana, pernoctaron en ese sitio, obstruyendo el sentido base Zócalo, advierten que no se retirarán hasta que les den el apoyo económico del gobierno federal. Son alrededor de 50 personas que están colapsando la circulación y esperan una respuesta favorable o advierten que cerrarán los dos sentidos de esta avenida. Este día se negaron a dar declaraciones argumentando que se burlan de ellos y les hacen memes. Agustín Guerrero dijo que está cansado de tantos bloqueos y la autoridad no hace nada. Están tomando una actitud de que cualquier daño natural sea el gobierno quien les dé el dinero. Es decir, ya viven de eso. Y pues realmente estamos con poca autoridad como para desbloquear de acuerdo a la ley. Nadie puede bloquear. Mientras que Edith García pide que no se afecte a las personas que van a trabajar o al turismo. Ay no, pues nos hacen gastar mucho pasaje. La verdad se nos hace muy tarde para llegar a nuestros trabajos. La verdad esto es muy incómodo para todo el puerto porque nosotros esperamos turismo y realmente con esto nos afecta demasiado. Ante el bloqueo que mantienen ciudadanos que se dicen afectados por el huracán John, la policía vial ha hecho cortes a la circulación aquí en la Diana Cazadora. Incluso envían en contraflujo a los vehículos que se dirigen de la base hacia el Zócalo. Manuel Noriega en Alente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias. Gracias por ver el video.